Se ha abierto la veda, yo creo, con Lorenz Stroll. Ha sido el primero que ha hablado en representación, primera postura oficial de uno de los equipos de Fórmula 1, sobre la posible entrada de Andretti. Sabemos que Andretti tiene el visto bueno de la FIA para entrar en Fórmula 1 y os habíamos avisado que todos los equipos iban a hacer lo posible y poner cualquier excusa para intentar que Andretti no entre. El primero en hablar ha sido Lorenz Stroll. Si os parece, escuchamos las declaraciones del patriarca de Aston Martin. Y ahora está. Dice Lorenz Stroll, la Fórmula 1 está on fire, el deporte nunca ha estado mejor. Si no está roto, no hay que arreglarlo, que es un dicho muy común en inglés. Si algo no está roto, no lo toques, no hay que arreglarlo. Creo fehacientemente que la Fórmula 1 funciona muy bien, solo con 10 equipos, dice Lorenz Stroll. Y esa es la forma en la que debería quedarse. Tanto el deporte como el negocio ha estado ayer. Nunca ha habido tantos espectadores y fans. La audiencia más alta de todos los tiempos. No para de ver crecimiento sustancial. Particularmente en Estados Unidos, que casualmente es donde es Andretti, quizá podría ayudar a algo. Tenemos tres cargas ahí. Que ven mucha posibilidad de crecimiento en Estados Unidos. Que digo yo que eso es perfecto para que entre un equipo estadounidense. Eso me cuadraría un poquitito más. Así que nada, el primero en hablar ha sido Lorenz Stroll. Ya lo que os hemos dicho. Van a intentar buscar excusas de lo más ridículo. Y la primera de todas es muy excepcionante. Porque ni siquiera es una excusa. Ni siquiera lo he intentado. Stroll dice, para mí no es necesario. Ahora mismo funcionamos bien. Es como que, no sé, le vas a pedir un aumento de sueldo a tu jefe y te dice, no, no, para mí está bien. Sí, o sea, es cierto. Me parece perfecto que para ti esté bien. Pero, o sea, ¿sabéis a lo que me refiero? Que otras veces, cuando ha hablado Toto Wolf o Christian Horner, han intentado decir, no, es que es malo para la Fórmula 1 porque no entramos en los circuitos. Ridículo, pero lo han dicho. No, es que por el valor añadido podría hacer perder valor al crecimiento de la Fórmula 1. Por lo menos lo he intentado. Aquí Lorenz Stroll dice, no, para mí funcionan las cosas bien, mejor no cambiemos nada. Pues ok. Perfecto. Así que muy, muy vaga la excusa de Aston Martin, de Lorenz Stroll, pero que ha tardado, ¿qué? Dos días, tres días, en manifestarse. Primera manifestación pública de un equipo de Fórmula 1 en contra de Anderetic. Y ya sabemos que esto será una continua durante el fin de semana de Qatar. Y en general van a intentar, todos los equipos y la FOM propiamente, Liberty Media si puede hablar, van a intentar en público defender que es una mala idea que entra Anderetic. Así que, de momento, de forma muy vaga, esta es la primera manifestación pública en contra de la entrada de Anderetic. Y ya sabemos que la Fórmula 1 en contra de la entrada de Anderetic.